Muy buenas criaturitas del señor, bienvenidos a la critica virtualero, no se molesten es mi opinión porque ya veo que traen sus antorchas xd. Bueno vamos, empecemos. Lo bueno, los dibujos me molaron las voces, me molaron lo bueno fue la historia la saga de Trojmask. La saga de Ust. Por igual lo que más me gustó fue que cambiaron toda la historia del cómic. Personajes, bueno son los mismos al del cómic Zomireya la fan. Sakura la waizu. Y Rubius que sigue siendo un tonto. Y Gato que es el problemático solo incluyeron a Guru, a la rival de Sakura, perdone es que se me olvido el nombre xd etc. Lo malo, lo malo es que las rayitas de los personajes del anime son delgadas a excepción del cómic que son más gruesas. Y lo otro es que muere Trojmask no o o o o Torito se murió. Pero resucitara. Calificación final, 9 de 10. Bueno eso fue todo un saludo especial a Becky. MC bueno perdón por ser tan rápido pero soy principiante vale, vale adiós.